La que AMG podía invertir millones de dólares para mejorar lo que es el campo de tenis ahí en Key Biscayne. Un señor que se llama Bruce Matheson, que tiene un acuerdo con el condado de Miami-Dade que se firmó hace años, lo paró todo y no dejó que se podía mejorar lo que es el campo de tenis ahí en Key Biscayne. Y cuando eso se paró, AMG dijo, mira, nosotros no podemos quedarnos aquí ya porque ya necesitamos nuevos campos, etc. Tenemos que hacer mejoras, etc. para aumentar el torneo. Así que se iban a ir, se iban a ir del condado de Miami-Dade. La opción número uno para mí es que para hacer las mejoras en Key Biscayne y que se quedara en Key Biscayne. Pero si no se pueden quedar en Key Biscayne, la segunda opción es que se queden en el condado de Miami-Dade. Que se queden aquí para que las personas puedan disfrutar ese torneo. Si no sea en Key Biscayne, que sea en Miami Gardens. Ahora, eso es algo que yo todavía tengo que pelear en contra de este señor Bruce Matheson, que para mí no es lógico, no es reasonable. Mira, nosotros teníamos una estatua de Marjorie Stoneman Douglas, una pequeña estatua que estuvo ahí en Crandon Park. Lo que es el acuerdo dice que no puede tener esa estatua. Nos dijo que tenía que sacar la estatua de Marjorie Stoneman Douglas. No podíamos poner el nombre de Marjorie Stoneman Douglas en un parque de nature que tenemos ahí. Le teníamos que sacar eso. Acuérdate que antes tuvimos, tenían walks como Autism Walks y March and Dimes en Key Biscayne. No se puede hacer porque no puedes poner los banners de todos los corporate sponsors. No podemos tener un torneo para charity en el campo de Key Biscayne, de golf, porque no se puede poner los señales que este hoyo está patrocinado por esta compañía. ¿Y este señor quién es? Es el señor que es el heredero de la fortuna. Es uno de los herederos, pero también acuérdate que los Matheson, los Matheson nos dieron a nosotros el parque. Pero también, en cambio, que el condado construyó el causeway. Si no, el condado no hubiera construido ese causeway, entonces el valor de Key Biscayne no hubiera sido. Porque lo que era Key Biscayne era una finca de coco. Eso es lo que era Key Biscayne antes. Y se convirtió en Key Biscayne porque el condado hizo el causeway, los puentes, etc. Y para pagar por eso, la familia nos dio a nosotros Crandon. Y es lamentable que hace como 20 años se entró en este acuerdo con este señor, que es un comité que él controla, que entonces no puede, él está, tú no puedes hacer ningún tipo de cambio ahí en el Crandon. Y él está también en contra del estadio Beckham. Sí, está en contra de todos los deportes. ¿Cómo ha quedado lo del estadio Beckham? No, pero mira, el estadio Beckham todavía está ahí, pero lo que es, yo creo que hay temas de que hay problemas con lo que es los dueños, con quién va a ser los dueños, el dinero, etc. Creo que lo están resolviendo, espero que sí, pero no te puedo garantizar que eso se va a resolver. Así que todavía está ahí, el terreno está ahí, ellos están dispuestos, nosotros estamos dispuestos a venderle el terreno del condado de Miami-Dade para el estadio, pero tienen que resolver sus problemas de lo que son los dueños. Bueno, alcalde... Oye, oye, el acuerdo nos está, un oyente más, ya lo vamos a pasar, el acuerdo... Y ya está listo.